La tierra está llena del amor del Señor, y su palabra hizo los cielos. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte con muchísimo amor y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 25 de abril. Escucha con todo tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado. Sépanlo ustedes, y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 117, vamos a cantar todos juntos, la piedra que desecharon los constructores. Es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Todos, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Todos, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos ha llamado hijos, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado. ¿Cómo seremos al fin? Y ya sabemos que cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios te alabamos, Señor. ¡Aleluya! 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 Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también, para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos y hermanitas, antes de comenzar les recuerdo que hoy ofrezco la Eucaristía por todas las familias. Por favor, si quieres que pida por tu familia, escribe el nombre de tu familia en los comentarios. Y bueno, en la primera lectura y en el Salmo se nos habla de la piedra angular, de esa piedra que habían desechado los constructores. Y desde luego, esa piedra es Cristo Jesús. Fíjate, la manera de hacer las cosas de Dios es muy diferente a cómo nosotros hacemos las cosas. Para nosotros, lo que realmente importa es que todo sea perfecto, es que todo esté bien, es que se construya con lo mejor. Pero para Dios las cosas son diferentes y Él no lo demuestra porque a su Hijo Jesucristo todos lo rechazaron. A su Hijo Jesucristo no lo aceptaron y Él fue la salvación para el mundo mundial. Y quiero decirte que dentro de nuestra sociedad es muy común que se deseche a las personas, como dice el Papa Francisco. Es muy común incluso que dentro de nuestras familias haya hermanos de primera y hermanos de tercera. Y eso es una pena. Pero, hey familias, yo les recuerdo en este día que nuestro Señor construyó a la iglesia, que nuestro Señor levantó a la iglesia a partir de una piedra, a partir de alguien que no querían, a partir de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en una cruz. Por lo tanto, si tú llegas a ver que el mundo desprecia a alguien y eso te duele, tranquilo y relájate un poquito, porque nuestro Señor es capaz de hacer con esa persona que rechazaron, con esa persona en la cual no confían, con esa persona por la cual nadie apostaría, grandes maravillas. Así es que ya sabes, en lugar de llenarte de tristeza y de angustiarte en el fondo de tu corazón, te invito hermano y hermana a que recuerdes que Dios hace las cosas de manera diferente. Así es que solamente tranquilo, tranquila y ponte a rezar. Y en la segunda lectura, el apóstol San Juan nos dice, miren cuánto ama Dios al mundo, que le envió a su propio hijo único, a nuestro Señor Jesucristo. La verdad, yo no sé tú, pero cuando leí esta lectura, me vino mucha ternura a la mente y me sentí muy a gusto. Cuánto nos ama Dios, que Él está dispuesto a salvarnos, a perdonarnos, a venir a buscarnos, para llevarnos al paraíso. Cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama el Creador, que está dispuesto a hacer obras grandes por todos nosotros. Ojalá y en este domingo tú vivas como yo, lleno de alegría, lleno de dicha, lleno de felicidad, sabiendo que Dios te ama increíblemente, que vino al mundo para salvarte. Imagínate quién hace eso por nosotros, sino una persona que nos ama entrañablemente. Así es que ojalá y el día de hoy, hermanito y hermanita, te animes a recordar que no es bueno mendigar amores, siendo que Dios nos ama increíblemente. Mejor acerquémonos a su amor y disfrutemos de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Santo Evangelio, Jesús nos dice que Él es nuestro pastor y que Él nos cuida porque somos sus ovejas favoritas, que Él nos ama porque somos suyos, que Él nos quiere infinitamente. Y eso debe de ser suficiente para estar tranquilos, contentos y llenos de alegría y de inmensa felicidad. Ojalá, hermanito y hermanita, si tú te sientes perdido, si no sabes qué rumbo tomar, si no sabes hacia dónde ir, le digas a Jesús con humildad, Señor, tú eres mi pastor. Guíame, acompáñame, muéstrame el camino que debo seguir para estar contento y dichoso. Es lo que hago yo con mucha frecuencia. Allí en el Sagrario le digo a Jesús, Jesús, ayúdame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, en tus manos estoy porque eres mi pastor y Jesús siempre me escucha. Así es que aprovecha tú también y acércate a Jesús, buen pastor. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo grandototote y le pido a Dios y a nuestra Santísima Madre que te concedan un domingo maravilloso. Gracias por haberme acompañado y no se te olvide sonreír. Qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba Dios en medio de la tormenta, abrazándonos a todos nosotros. Amén.